Buena hora Entiéndeme, coge mis manos con suavidad Ellas no hieren y tú lo sabes No dolerá, no dolerá, no dolerá La noche es de los que se aman La noche es para el amor Because tonight belongs to love us Because tonight belongs to us Tengo dudas cuando no estás El amor es de fuego o es de sal Es como un ángel o es infernal En nuestra cama amanecerá Ven ahora, entiéndeme Cómo se siente bajo mi piel Yo te deseo y tú lo sabes No dolerá, no dolerá, no dolerá La noche es de los que se aman La noche es para el amor Because tonight belongs to love us Because tonight belongs to us Y no puedo seguir sin ti Algo me quema al respirar Es sentir el color de ser y de amor No puede ser real Me quieres tocar Me quieres tocar Me quieres tocar La noche es de los que se aman La noche es para el amor Because tonight belongs to love us Because tonight belongs to us La noche es de los que se aman La noche es de los que se aman Because tonight belongs to love us Because tonight belongs to us Because tonight Because tonight So, tonight belongs to us Because tonight belongs to us So, tonight belongs to us